Música Música Para donde camináis Para, 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 donde vuelvas Lleva, llévate, llévate Lleva, llévate, llévate Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Y aquí hay un gran sal, y aquí hay un gran sal ¡Como el poder no dio Dios! ¡Como que no están probando, oh, que si no están yo solo! ¡Oh, que si no están yo solo! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 ¡Gracias!